Va, va colgando de un hilito mi corazón, mi corazoncito, busco refugio en otro amorcito Mi gabancita sigue tu empeño, esto parece un guayabo eterno, más que un infierno, esto es un capricho Y como vivo de su recuerdo, el dolor es sabrosito Cracker de X-Planay Va, va colgando de un hilito mi corazón, mi corazoncito, busco refugio en otro amorcito Mi gabancita sigue tu empeño, esto parece un guayabo eterno, más que un infierno, esto es un capricho Y como vivo de su recuerdo, el dolor es sabrosito DJ José Ángel Comigo de un hilito mi corazón, mi corazoncito, busco refugio en otro amorcito Mi abancita sigue tu empeño, esto parece un guayabo eterno, más que un infierno, hasta su capricho Como vivo de tu recuerdo Dolores sabrositos ¡Súbelo! Somos de las milagras Que todos quieren ser Somos de las milagras Que todos quieren ser Aquí está Tracker Display VJ José Ángel ¡Sigamos con esto! Cracker Display DJ José Ángel José Ángel Memes Mix Tu página minitequera Centro de copiado Dominic Producción es Richard Coa Producción es José Ángel Producción es José Ángel Producción es DJ Producción es DJ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No copiamos, no clonamos, no envidiamos a nadie Porque somos originales en todo el espectáculo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!